Vamos a hablar de una actividad muy linda que se está llevando adelante en la ciudad de Roldán. Va a concretar esto y se va a hacer la presentación de este mural mañana, viernes 18, desde la hora 18. Así se va a estar llevando adelante esta presentación oficial de jóvenes roldanenses que apuestan a la cultura, al arte y que por supuesto junto en esta oportunidad a Terazando Puente llevaron adelante este mural. Está ubicado en 1 de mayo y Sarmiento, vamos a compartir la palabra de los protagonistas que nos van a contar un poco de este mural pero también de lo que será la inauguración mañana, viernes. Me contrataron los chicos de Terazando Puentes y bueno, la idea de este mural es un poco de diversidad. Bueno, como pueden ver hay distintas siluetas que representan a la comunidad en general y lo que quiero es fomentar la igualdad, el compartir, la solidaridad, porque estamos todos juntos acá y bueno, hay que aprender a convivir y a respetarse el uno al otro. Y bueno, la idea es esto, de fomentar el compañerismo. ¿Cómo es que surgió esta idea junto a Terazando Puentes y esta unión con vos? Bueno, en base a distintas reuniones fuimos viendo las temáticas que se podían implementar. Se habló un poco también del tema de las drogas, de las adicciones, pero más que nada del compartir y el de estar y apoyarnos el uno al otro que es fundamental más que estar señalando con el dedo y diciendo a qué él hace y a qué él no hace sino ayudarnos y estar más que nada. Estoy un poco impresionado por a lo mejor lo que es el diseño, el mural, también algunos esténciles, veo caras, veo caballos. ¿Me podrías explicar un poco más en qué te basaste bien para hacer este diseño? Bueno, la idea del dibujo es un calidoscopio, no sé si muchos están familiarizados con esto, pero como es un calidoscopio se trata de fragmentar la luz a través de un solo espejo y bueno, como se divide y se fragmenta todo y se mezcla todo, me pareció espectacular de transmitir esto de la unión, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar unidos a pesar de todo y somos todos iguales en definitiva, así que por qué no plasmar algo así en lo que no tenga un cuerpo en general, sino que haya un poco de cada uno, ¿no es cierto? Y que este viernes si quieren pueden venir, están invitados a poner un poquito de pintura en este mural para poder acompañarnos y con esta amistad, ¿no es cierto?, que se genera. ¿Podrías hablar a lo mejor de los materiales que están utilizando para realizar el mural? Sí, es sintético, en aerosoles, no usamos pinceles para nada en este momento, es todo aerosol y es fumado por la temática de esto, ¿no es cierto? Así que nada, es solamente sintético y aerosol que se expande, ¿no es cierto?, que se va difuminando. Y después usamos distintas herramientas como reglas, pero nada más que eso. ¿Hablaron la posibilidad con Trazando Puentes de a lo mejor de expandir esta campaña de este mural que están haciendo a otros lugares de la ciudad? Sí, sí, la idea es abrir una casa cultural y todos los que quieran venir a aprender, están invitados y en determinado momento cuando se termine el curso vamos a seguir pintando murales, vamos a seguir embelleciendo la ciudad, todos juntos. La idea es que vengan todos, dejen parte de lo que piensan, lo que es la libertad, que es lo que estamos tratando de poner en esto. Como decía, libertad, unión, compañerismo, que no insultar, no señalar al otro, ¿me entendés? Entonces, dale el espacio a la gente. Entonces, la persona que quiera venir a exponer lo que para él o para ella piensa lo que es libertad, tranquilamente tiene las puertas abiertas para hacerlo este viernes, esta misma semana. Las personas van a poder venir y acá anotar alguna frase, hacer algún dibujo o algo con lo que se sientan identificados. Claro, exactamente eso, sin límites, digamos, sin poner ninguna pared ni encerrar nada. Vos venís, lo que te parezca, vas a tener la libertad de plasmarlo en el mural, que más bien no es mural de nosotros, es mural de todos, de toda la ciudad, que eso es lo que estamos buscando, lugares para poder plasmar la libertad de cada uno. ¿Se hablaron a lo mejor de otros lugares para poder replicar esto que están haciendo? Claro, sí, sí, se habló a futuro, de igual manera, al mismo día del evento, vamos a hacer un mural móvil. Ahí también, la gente va a poder dejar su marca, lo que le parezca a lo que va referido toda esta convocatoria. Vamos a poner también, calculo que el logo de Trazando Puente, la marca de los raperos que van a estar incluyendo en lo que es el evento, así que también vamos a hacer un mural, el mismo del domingo, un mural más chico, móvil, para poder trasladarlo a la casa de Trazando Puentes. ¿Cómo sería el mural móvil? ¿En qué lo van trasladando? Y la idea del mural móvil es subfenólico, con mural atrás, y después se traslada, calculo que en un flet, el mural móvil, donde va a estar puesto, digamos, en el predio. Calculo que se pintará a medida que va haciendo la batalla de hip hop, que arranca después de las 18.30, hasta las 20.30. A medida que se va haciendo la batalla, en vivo, nosotros queremos que estén los artistas pintando el mural. Cuando termina la batalla, el artista deja su marca, su nombre, su insignia, su logo. Entonces volvemos a representar la unión de todos. La unión, la libertad. ¿Entendés? Tener un lugar donde podés expresarte libremente en un micrófono y expresarte libremente en un mural y vas a dejar la marca para el día de mañana. Eso es más o menos lo que estamos buscando. El mural se inaugura este viernes a las 6 de la tarde. Y el mural, digamos, que queremos hacer móvil es el domingo, el día del festival Joven Free, que es el domingo 20, a partir de las 17 horas. Gracias. 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 Gracias.